El plenario del Senado brasileño aprobó este jueves la apertura del juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, con 55 votos a favor y 22 en contra, por lo que la mandataria quedará apartada del poder y asumirá las riendas del país el vicepresidente Michel Temer. En una sesión extenuante que inició el miércoles, la mayoría de 81 senadores votaron a favor de la apertura del juicio político a la mandataria, como indicaban las encuestas. Rousseff será notificada de la decisión del Senado y de esta forma quedará apartada del poder por 180 días, mientras transcurre el juicio político contra ella en el Senado bajo la presidencia del líder del Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Notimex.